El Espíritu Santo El Espíritu Santo En la mañana de hoy se trató la Parashal Ejlejá Sal por ti mismo, sal fuera, sal por ti mismo Le dijo Elohim Abraham Esta es la Japtará La conclusión De la Parashal Ejlejá Ahora, tenemos que comprender Que la amada Casa de Judá por la cual estamos orando Y ayunando, ellos no creen Que Yahshua sea el Mesías Y menos que sea Elohim Pero nosotros lo creemos Porque lo dice la Tanaj Ahora, ellos remiten En la Japtará a Isaías 40 Entonces vamos para allá Amado Sahin, Amada Sarayot Vamos para allá A Isaías 40 Y también Llevan O hacen la referencia De Isaías 41 Entonces voy a leer Isaías 40 Todos lo tienen Amado Sahin Omen Recuerda que Esta Japtará Así en la La remisión Hacia Isaías 40 Isaías 41 Es de la amada Casa de Judá Pero tú y yo Somos mesiánicos Creemos que Yahshua es el Mashiach Quien es Elohim Entonces voy a dar Más citas Sobre el Brijadasha También Consolaos, consolaos Pueblo mío Dice vuestro Elohim Hablar al corazón De Yehushalayim Decirle a voces Que su tiempo Es ya cumplido Que su pecado Es perdonado Que doble Ha recibido De la mano de Yahweh Por todos sus pecados Vos que claman En el desierto Preparad camino a Yahweh Enderezad Cansada en la soledad A nuestro Elohim Ellos Como casa de Judá No ven Que era Yohanan Ben Sacariyahu Anunciando al Mesías Yashua Todo vayese alzado Y bájese todo monte Y collado Y lo torcido Se enderece Y lo áspero Se allane Y se manifestará La cabo de Yahweh Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca de Yahweh Ha hablado Y se manifestará Vuelvo a repetir La cabo de Yahweh Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca de Yahweh Ha hablado A ver todos El 5 Vos que decía Da voces Y yo respondí Que tengo que decir A voces Que toda carne Es hierba Y toda su gloria Su esplendor Como flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento De Yahweh Sopló en ella Ciertamente Como hierba Es el pueblo Dice Seca se la hierba Marchita se la flor Mas la palabra Del ojín nuestro Permanece para siempre A ver todos El 8 Omen Ahora Los versos Que yo les voy a decir Es porque tiene que ver Todo con Abraham Lejlejá Entonces el eterno Le dijo Abraham Abino Nuestro padre en la fe Y ahorita vamos a ver Por qué es el padre en la fe Sal de tu tierra De tu parentela Entonces el salió Ur de los caldeos Mesopotamia Por así decirlo Súbete Dice el 9 Sobre un monte Alto Anunciadora de Etzion Levanta fuertemente Tu voz Anunciadora de Yehushalayim Levántala No temas Di a las ciudades De Judá Ved aquí Al Elohim vuestro Entonces está hablando Del monte Del monte Moriah Y aquí que Yahweh El Adón Vendrá Con poder Y su brazo Señorará Aquí que viene Su recompensa Viene con él Y su paga Delante de su rostro Y te remite Apocalipsis 22 Entonces el monte El monte del cual Está hablando En el verso 9 Es el monte De Etzion El monte Moriah Donde Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Donde el rey David Recibió la instrucción Para levantar el templo Quien lo levantó Fue el rey Salomón Pero el rey David Vio esa visión Vale La redundancia Dice aquí Como pastor El once Apacentará Apacentará Perdón Su rebaño En su brazo Llevará los corderos Y en su seno Los llevará Apacentará Suavamente A las recién paridas Por eso nosotros A los nuevecitos Los tratamos Con mucho más delicadeza ¿Sí? De acuerdo Entonces El hecho de que El eterno sea Que es más bien El todopoderoso Se recuerda aquí Doce ¿Quién midió las aguas Con el hueco de su mano Y los cielos con su palmo? Con tres dedos Juntó el polvo de la tierra Y pesó los montes Con balanza Y con pesas los collados ¿Quién enseñó a Ruajacó Desde Yahweh O lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo Para ser avisado? ¿Quién le enseñó El camino del juicio O le enseñó ciencia O le mostró La senda de la prudencia? He aquí Que las naciones Que las naciones Subraya Porque tiene mucho que ver Con lo que está pasando ahorita Las naciones quieren Jerusalén como su capital Quieren intervenir El pueblo árabe Ayudado por los rusos Ayudado por los chinos ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué está remitiendo A Isaías 40? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Sí Aleluya He aquí Que las naciones Le son como la gota de agua Que cae del cubo Y como menudo polvo En las balanzas Le son estimadas He aquí Que hace desaparecer Las islas como polvo Aleluya Ya pusimos un video Fuera de Shabbat Sobre el desfile ruso El desfile chino El desfile de Corea del Norte Y los que sigan Todo eso va a ser destruido Por Yahweh Sebaot Porque ellos quieren venir Contra Israel Ahora La tierra se la prometió A Abraham Después a Isaac Después a Jacob Y toda la descendencia Y toda la descendencia Es Judá E Israel De la cual nosotros Somos parte Somos parte Aleluya Dice Ni el Líbano Bastará para el fuego Ni todos sus animales Para el sacrificio Como nada son Todas las naciones Subraya Delante de él Y en su comparación Serán estimadas En menos que nada Y Que lo que No es Bueno ¿A qué pues haréis Semejante a Elohim? ¿O qué imagen le comprendéis? O sea ¿Cómo le comprendes? El artífice Prepara la imagen de talla El platero Le extiende el oro Y le funde cadenas de plata El pobre Escoge para ofrecerle Madera Que no se apolille Se busca un maestro sabio Que le haga una imagen de talla Que no se mueva No sabéis No habéis oído Nunca os han dicho Desde el principio No habéis sido enseñado Desde que la tierra se fundó Él está sentado Sobre el círculo de la tierra Y este verso Ya lo habíamos empleado Para decir Se quemó La inquisición española Católica Quemó a mucha gente Por decir que la tierra Era redonda Pero desde entonces Ya sabía que era redonda Aquí está ¿Omen? Él está sentado Sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores Son como langostas Subraya langostas Él extiende los cielos Como una cortina Fíjense muy bien Él está sentado Sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores Son como langostas Y dice Apocalipsis Que vendrá un ejército Como langostas A atacar Israel Es que todo va ligado Amados ¿Quién va entendiendo? Él extiende los cielos Como una cortina Los despliega Como una tienda Para morar Porque eso va a ser Cuando Si cae el asteroide Un asteroide O un misil Etcétera El cielo es como Pergamino Se va a hacer Él convierte en nada A los poderosos Tanto que se están Escondiendo en las cuevas ¿Verdad? Y a los que gobiernan La tierra Hace como cosa vana Como si nunca Hubieran sido plantados Como si nunca Hubieran sido sembrados Como si nunca Su tronco hubiera tenido Raíz en la tierra Pero los hijos de Israel Tenemos mucha raíz Eso lo vamos a ver En un estudio Que les voy a dar aparte Amados Tan pronto como sopla En ellos se secan Y el torbellino Los lleva como jarasca ¿A qué pues me haréis Semejante O me compararéis? Dice el Kadosh De Israel Levantad en el alto Vuestros ojos Y mirad ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta Su ejército A todas llama Por sus nombres Ninguna faltará Tal es la grandeza De su fuerza Y el poder De su dominio ¿Por qué dices Soy Jacob Y hablas tú Israel? Mi camino está escondido De Yahweh Y de mi Elohim Pasó mi juicio No has sabido No has oído Que el Elohim eterno Es Yahweh El que creó Los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento Y su entendimiento No hay quien lo alcance Aleluya Él no se cansa Él no se fatiga Él no necesita respirar Como nosotros ¿Sí? Su entendimiento No hay quien lo alcance Él da Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Todos el 29 Y tómalo como una bendición Amén Porque es una bendición Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean Y caen Pero los que esperan A Yahweh Tendrán nuevas fuerzas Aleluya Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Bendito es el amacados Todos el 31 Con gozo Amén De este capítulo El verso 9 Sube sobre un monte alto El monte de Sion El monte Moriá 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 Maestro Yahweh Yahshua Moriá Moriá Eso significa El monte Moriá Moriá Y en ese monte Había unos arbustos Con la imagen De la menorá Eso no es invento Todavía hay algunos ¿Se entiende? Sí Y específicamente En ese monte Omen Que ahorita Aparte lo tienen Los árabes Ahorita vamos a platicar De eso Entonces las promesas Fueron hechas Para Abraham Sal de tu tierra De tu parentela La parashal El rejá Entonces el 9 Es el monte Moriá ¿Cuál es el monte? Ahora Aquí el Eterno Está diciendo Las naciones Se quieren meter Con mi pueblo Lo estoy parafraseando Las naciones Se quieren meter Con mi pueblo Pero yo soy El todopoderoso Dice Yahweh En el verso 12 ¿Quién midió Las aguas Con el hueco De su mano? Pónganme atención Ya lo hemos ministrado Mucho Pero sabemos Que hay nuevecitos El hueco De su mano Esto es el hueco De su mano Y los cielos Con su palmo Esto es la palma Sin contar los dedos Y con tres dedos Junto el polvo De la tierra Bendito es el abacados Y dice después ¿Quién le enseñó Al Ruajacodes? Nadie Él es el todopoderoso Y dice después En el verso 14 O en el verso 15 Aquí que las naciones Le son como La gota de agua Como una gota de agua Que cae en una tina Muy grande Que está llena de agua Y como una gotita Son las naciones enteras Las naciones enteras Quieren venir contra Israel El Eterno permitirá Ciertas cosas En esta tercera guerra mundial Que está profetizada En Mateo 24 Israel va a sufrir La angustia de Jacob Ya empezó Si tú ves Desde que se puso La última luna roja En este Sukkot 2015 O 5776 Para la amada casa de Judá Empezaron más ataques Contra nuestros amados Ajín de casa de Judá Y nosotros tenemos que Orar y ayunar por ellos Amén Las naciones se están poniendo De acuerdo Bueno Pero él está sentado Verso 22 Sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores Son como langostas Porque así Los moradores de la tierra Van a querer atacar a Israel Y vamos a hablar hoy Por eso decía yo Un poco de profecía Sobre los 200 millones De soldados O de demonios Entonces el Eterno Dice Cuyos moradores Son como langostas Se les tiende los cielos Como una cortina Los despliega Como una tienda Para morar Y él Para él Los poderosos de la tierra Él convierte en nada A los poderosos De la tierra Y los gobierna la tierra Como hace Como cosa vana El 23 El Eterno Es el que gobierna A los poderosos Él gobierna A los poderosos Aleluya Y ciertamente El 27 Es una especie De profecía Es profecía Más bien Sobre En aquel tiempo Recuerda Los profetas Profetizaron para su tiempo Y para ahora también Entonces es Es la angustia de Jacob ¿Por qué dices El 27 Oh Jacob Y hablas tú Israel Mi camino está escondido De Yahweh Y de mí El ojín pasó Mi juicio Entonces está diciendo No te fatigues No te fatigues Yo vengo pronto Yahshua viene pronto Vamos a tomar en cuenta Esos Pazukim ¿De acuerdo? Naciones Langostas Monte Moriah Los poderosos Le son como nada Es que todo tiene que ver Con la Parashal Erlejá Está conectada La Tanaj Toda la Biblia Para los nuevecitos La Tanaj Desde el primer verso De Bereshit Hasta el último De Apocalipsis Porque el último De Apocalipsis Dice Ven Yahshua Hamashiach Y Yahshua Hamashiach Está desde el primer verso De la Biblia De la Tanaj De la Torah En Bereshit Aleftaf ¿De acuerdo? 41 Capítulo 41 Escuchadme Escuchadme costas Y esfuércense Los pueblos Acérquense Y entonces hablen Estemos juntamente A juicio Quien despertó Del oriente Al justo Lo llamó Para que le siguiese Entregó delante De él Naciones Y le hizo Enseñorar De reyes Los entregó A su espada Como polvo Como jarasca Que su arco Arrebata Lo siguió Pasó en paz Por camino Por donde sus pies Nunca habían entrado ¿Quién hizo Y realizó esto? ¿Quién llama A las generaciones Desde el principio? Yo Yahweh El primero Y yo mismo Con los postreros Las costas Vieron y tuvieron Temor Los confines De la tierra Se espantaron Se congregaron Y vinieron Recuerda Los postreros Los postreros Serán primeros Aleluya Verso 6 Cada cual ayudó A su vecino A su hermano Dijo Esfuérzate El carpintero Animó al platero Y el que alisaba Con martillo Al que batía En el yunque Diciendo Buena está la soldadura Y lo afirmó Con clavos Para que no se moviese Entonces la idea es No idolatría Porque si no En todas las naciones Aplastarán a Israel No idolatría Me estoy refiriendo A Israel Tanto el que está Allá en Israel Como casa de Judá En todo el mundo Y como la casa de Israel Que estamos en todo el mundo Si se entiende Pero tú Israel Siervo mío Eres Tú Jacob A quien yo escogí Descendencia de Abraham Mi amigo Por eso es la La jaftará En este sentido Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras lejanas Te llamé Y te dije Mi siervo eres tú Te escogí Y no te deseché No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu elojín Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia A través de Yahshua Quien es la palabra viviente He aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos Serán como nada Y perecerán los que contienden contigo Está hablando de la descendencia de Abraham De Israel Buscarás a los que tienen contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Aleluya Y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Y ya viene la guerra Ahora Desgraciadamente ahorita El ejército de Israel No está fuerte Podrán tener mucho armamento Pero están haciendo cosas que no No son correctas Uno Meter mujeres en el ejército Eso está prohibido en la Torah Si no deberían de ir los levitas ¿Cómo van a meter mujeres? Meter homosexuales en el ejército de Israel Entonces Esta guerra que viene La van a perder Se va a perder Desgraciadamente Para que salga la bestia Yashua Gamashia reprenda eso Porque yo Yahweh Soy tu Elohim Quien te sostiene de tu mano Derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas Gusano de Jacob O vosotros pocos de Israel Yo soy tu ayuda Dice Yahweh El Kadosh de Israel Es tu Redentor Aleluya He aquí que yo te he puesto Por trillo Trillo nuevo Lleno de dientes Trillarás montes Y los molerás Y collados Reducirás a tamo Los aventarás Y los llevará el viento Y los esparcirá El torbellino Pero tú te regocijarás En Yahweh Te gloriarás O exaltarás En el Kadosh de Israel Los afligidos Y menesterosos Buscan las aguas Y no las hay Seca está De ser su lengua Yo Yahweh los oiré Yo el Elohim de Israel No los desampararé Entonces viene Una tribulación tremenda Pero él no nos va a dejar Y más Si guardamos sus mandamientos Porque él es bueno No porque seamos buenos En las alturas Abriré ríos Y fuentes en medio De los valles Abriré en el desierto Estanques de aguas Y manantiales de aguas En la tierra seca Daré en el desierto Cedros Como ves Acacias Arrayames Y olivos Y pondré en las Soledad Cipreses Pinos Y bojes Juntamente Eso solamente Yahweh lo puede hacer Cuando el pueblo de Israel En sí La casa de Judá Volvió en 1948 Esto se cumplió Esto se cumplió Es un desierto Y a veces ve uno Como entre las piedras Nacen olivos Y eso es imposible Solamente el Eterno La mano del Eterno Lo puede hacer Bendito es Él Para que vean Y conozcan Y adviertan Y entiendan Todos Que la mano de Yahweh Hace esto Y que el Cadoz de Israel Lo creó Todos el 20 Omen Ahora Abraham Abrahama vino Fue puesto A prueba Ahorita vamos a entrar ahí Déjenme acabar la lectura Miren 21 Alegad por vuestra causa Dice Yahweh Presentad vuestras pruebas Dice el rey de Jacob Él te va a pedir pruebas Él te va a poner a prueba Nos pone a pruebas a todos Y hay de nosotros Si la reprobamos Valga la redundancia Tenemos que aprobar Y con 10 Si se entiende Traigan Anunciemos Lo que ha de venir Digamos lo que ha pasado Desde el principio Y pondremos Nuestro corazón En ello Sepamos también Su postrimería Y hacernos entender Lo que ha de venir Darnos Nuevas De lo que ha de ser Después Para que sepamos Que vosotros sois Dioses O sea jueces A lo menos Haced bien O mal Para que tengamos Que contar Y juntamente Nos maravillemos No está hablando De que se haga pecado Como tal He aquí que vosotros Sois nada Y vuestras obras Vanidad Abominación Es el que os escogió Del norte Levanté A uno Y vendrá Del nacimiento Del sol Invocará mi nombre Y pisotará Príncipes Como lodo Y como pisa el barro El alfarero Bendito es Yashua Mashiach ¿Quién lo anunció Desde el principio Para que sepamos O de tiempo atrás Y diremos Es justo Cierto No hay quien Anuncie Si no hay quien Enseñe Ciertamente No hay quien Oiga Vuestras palabras Por eso A ti y a mí Nos puso Para atalayar Avisar Como la gente Va a decir Como van a aprender Si no se les enseña Como van a saber Si no se les Predica Yo soy el primero Que he enseñado Estas cosas De acción Y a Jerusalén Daré un mensajero De alegres nuevas Miré Y no había ninguno Y pregunté De estas cosas Y ninguno consejero Ningún consejero Hubo Le pregunté Y no respondieron Palabra Y aquí todos son vanidad Y las obras de ellos Nada Viento y vanidad Son sus imágenes fundidas Porque Judá E Israel Se metió de lleno En la idolatría Ahora hasta aquí La lectura Y tienes que tomar En cuenta El verso En el capítulo 41 El verso 8 Pero tú Israel Siervo mío eres Está hablando De todo Israel Tú Jacob A quien yo escogí Descendencia De Abraham Mi amigo La parasha Lejlejá A ver todos El 8 Omen Ahora ¿Qué hizo Abraham? Ya se les ha ministrado Ya nos Hemos gozado con ello ¿Qué hizo Abraham? A pesar de todos los obstáculos Siempre salió triunfante Gracias a Elohim Porque lo amaba con todo Su corazón Su alma Su cuerpo Su mente Y su ser Abraham A pesar de tantos obstáculos Siempre salió triunfante Anótalo Y tú como descendencia Y yo como descendencia Debe ser lo mismo De Abraham Siempre salió triunfante Gracias a Elohim ¿Sí? Esa es la lección número 1 De esta Japtará ¿De acuerdo? Sí La número 2 Está en el 4027 Vamos a leerlo Para que se entienda Cuando termine Me dicen Un homen amados Aleluya ¿Tienen el 4027? Me espero tantito A ver Búsquenlo Búsquenlo Quisiéramos que hubiera Puros pupitres Aquí de alumnos Así para que No te costara trabajo 4027 ¿Por qué dices Soy Jacob Y hablas tú Israel Mi camino está escondido De Yahweh Y de mi Elohim Pasó mi juicio A ver todos Leanlo por favor Ahora esto es para los Kadoshim Anótenlo Pero háganlo personal Háganlo personal Nunca pensaré Que Elohim No me ve Anótalo de manera personal Nunca Pensaré Que Elohim No me ve Él te ve Él te ve Escucha tus súplicas Y como nos ve Entonces portanos En santidad ¿No? Sí Nunca Pensaré Que Elohim No me ve O Anótenlo Que no se acuerda De mí Porque Él Sí se acuerda De ti Es consolación Hoy Aleluya ¿Ya lo anotaron Todos? La frase completa Ahora léanla Por favor Amén Más fuerte Amén Y ponle Isaías 40 27 En tus apuntes Pero eso Constantemente Léelo Y vívelo Pero lógico Si nos ve Tenemos que estar En santidad Como pedirle Trabajo Dinero Etcétera Lo que necesitemos Fuera de Shabbat Y portarnos mal ¿Cómo? No Tenemos que estar En Kedusha Y entonces Él nos ve Él se acuerda De nosotros Él es bueno Él es muy bueno Amén Ahora En el 41 16 Anótenlo En sus apuntes En el 41 16 Cuando lo anoten Me dicen Un amén Ahora Ahí en tus apuntes Anota esto Regorcijarse En Elohim ¿Te acuerdas De Shaul La carta A los filipenses? Regorcijarse En Elohim Él O sea Elohim Él Destruirá A las naciones Que están En contra De Israel Me dicen Un amén Cuando terminen Amados Amén ¿Sí? Eso es lo que Marca más La casa de Judá Como versos Específicos El 40 27 El 41 16 Ahora Regocijarse A ver Lean esa parte Por favor Amén Actualmente Las naciones Unidas Ya quitaron Todo Obstáculo A Irán Ya le dijeron Irán Puedes hacer Lo que quieras Con tus bombas Nucleares ¿Por qué? Porque las naciones Unidas Son enemigos De Israel Y saben Que Irán Atacará A Israel Yo les voy a decir Mi opinión Perdóneme Quiero decir Mi opinión Yo pienso Que Israel Va a atacar Primero A Irán Antes de que Le caiga Una bomba Eso es lógico Eso es lógico Después Platicaremos De eso Ahora Vamos a ir Vamos a ver Citas En el Brit Hadashah Sobre Abraham Pero pónganle Sus apuntes Abraham Tuvo una Posición Privilegiada Pero así También lo probó El Eterno Y anoten Tus apuntes Por favor Nadie Ha sido Probado Como Abraham Nadie Ha sido Probado Como Abraham Y nadie Será Bendecido Como Abraham Y tú dirás Si Moshe Y el rey David Ellos son Descendientes De Abraham Nadie Ha sido Probado El hecho De decirle Ofréceme A tu hijo Y que lo Entendiera así Nadie Ha sido Probado En tal Extremo Nadie 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 Si se Entiende Si amados Ahora vamos A Gálatas 3 7 Vamos para allá Anoten la cita Ya sabemos Ya sabemos que la fe Es creer Confiar Y Eso Creer Confiar Y Eso es fe Es creer Confiar Obedecer Son las tres cosas Gálatas 3 7 Cuando lo tengan Me dicen Saber 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 Todos Amén Pero con Fuerza Amén Ahora Ahorita Vamos a Desarrollar El tema Vamos a Hebreos 11 8 Aquí podíamos leerlo así Ahorita que lo tengan me dicen un nombre Hebreos 11.8 Todos lo tienen Aleluya Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia No los árabes No, 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 él Él y su descendencia Como herencia y salió Sin saber a dónde iba Entonces podíamos ver Por Dijimos que fe es creer Confiar y obedecer Creer Por creer en el ojín Y confiar en el ojín Fue llamado y obedeció Podíamos leerlo también así Porque él creyó Y confió Y entonces obedeció No sé si me doy a entender Está claro, ¿verdad? Entonces por la fe Abraham siendo llamado Obedeció Creyó Confió Y entonces obedeció Esa es la fe ¿De acuerdo? Pero ustedes Léalo como está Amen Ahorita vamos a ministrar eso Porque eso es una prueba tremenda El sal Y él no sabía Dónde iba a ir Ciertamente le iba a mostrar La tierra del eterno Pero Pero él no sabía Dónde iba a ir Ahora Vamos a Jacob A Santiago Porque muchos Vamos para allá A Santiago En Jacob Más bien En el capítulo Dos Y el verso Veintiuno Si tienen Santiago Dos Veintiuno No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar A ver todos Amen Entonces no es una fe ciega Es una fe Actuando Actuando No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Padre en la fe Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Fue justificado Por las obras Abraham Aleluya No por el decir Y no hacer No por una fe ciega De creo Y se acabó Creer Confiar Y obedecer Creer Confiar Y Creer Confiar Y Ahora Vamos a Mateo 8 Entonces Abraham Se humilló Bendito es el Abacadosh Porque tuvo la visita Del mismo Elohim Y dos Malajim La casa de Judá No acepta eso Dice que fue El ángel Rafael Para la sanidad De la circuncisión Y otros dos Malajim Gabriel Y Mijael Pero no Porque se postró Abraham Vamos para allá Mateo 8 11 Lo leímos ayer Mateo 8 11 ¿Lo tienen? Y os digo Que vendrán muchos Del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el Malajim Todos Amén Porque es la boda Es la boda Es el banquete De las bodas Y esto será Más bien Cuando sea el toque De Shofar Él reúna A sus hijos Del oriente Del occidente De los cuatro puntos De la tierra Y veremos A Abraham Isaac Y Jacob Porque el ojín No es el ojín De muertos Sino de vivos Porque él lo ve Como si ya fuera ¿Recuerdan lo de la zarza? ¿Sí? Ahora vamos a Marcos 12 La enseñanza Vamos a Marcos 12 Vamos a Marcos 12 En el verso 26 Amados Aquí está De lo que estábamos Explicando ahorita Porque Dicen Pero ¿Dónde está La explicación De la De la De la De la resurrección De los muertos En la zarza? ¿Sí recuerdan Esa para allá? Marcos 12 26 Pero respecto A que los muertos Resucitan No habéis leído En el libro De Moshe Cuando le habló El ojín En la zarza Diciendo Yo soy el ojín De Abraham El ojín De Isaac Y el ojín De Jacob Y si tú ves Esa cita No explica ahí Sobre la resurrección Si se acuerdan Pero el eterno Ve las cosas Como si ya fueran Él está fuera De esta dimensión Aleluya Amen Él veía allá Abraham Y Isaac Y Jacob Resucitados Estaba hablando Con Moshe En la zarza Y le está diciendo Yo soy el ojín Yo soy el ojín De Abraham El ojín De Isaac Y el ojín De Jacob No está diciendo Yo fui el ojín De Abraham De Isaac Y de Jacob No Sino yo soy En el presente Para él No hay No hay pasado No hay futuro Él siempre existe Si se va Aleluya Lucas 13 Vamos para allá Amados preciosos Vamos para allá Lucas 13 Eso En el verso 28 Entonces cuidado No pecar No pecar No pecar O tú te imaginas Abraham Comiendo inmundo Te imaginas Abraham Prendiendo una computadora Para ver cosa mala No es gente apartada Así tú y yo Apartados 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 Totalmente Apartados Se puede Claro que sí Se debe 3 13 28 De Luca Lo tienen Ahí será El llanto Y crujir De dientes Cuando veáis A Abraham A Isaac Y a Jacob Está hablando Yash Hamashiach Y a todos Los profetas En el Malhud Hashamaín Y vosotros Estéis excluidos A ver 12 El 28 Omen Ahora en Juan 8 Vamos para allá En Yohanan 8 Es cuando está discutiendo Con los religiosos De ese tiempo Ahora sería lo mismo Y hasta peor Porque ya hay más cosas Agregadas Y cosas terribles Amados Imagínate que Yashua Dijo No imagínate Es fue real pues Yo soy la vida eterna Yo soy la vida Y un religioso No Hay reencarnación ¿Y qué le diría Yashua? No Yo soy la vida Vas a resucitar No Hay reencarnación Voy a reencarnar En una rana O sea Qué terrible Es una frustración El mensaje De los cielos Es Es más allá Si las cosas Terrenales No se entiende Cuanto más De los cielos Le dijo a Nicodem ¿Sí? Entonces A ver Es Yohanan 8.39 Respondieron Le dijeron Nuestro padre es Abraham Yashua les dijo ¿Sí tienen 8.39? Si fueseis Hijos de Abraham Las obras de Abraham Haríais A ver Todos el 39 Omen Que tremendo Tremendo Ahora Quiero llevarlos otra vez Ahí a Santiago Permítanme Otra vez Un poquito En el 2.23 Para que así Se complete Lo que estamos Estudiando Porque ya se les ministró En la parasha Que él fue llamado Amigo De Elohim Encubriré a mi amigo Abraham Lo que he de hacer ¿Te acuerdas? En Bereshiv O sea En Sodoma Y Gomorra 19 Bueno Dice aquí El 23 Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó A Elohim Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo De Elohim Ahora Pongan mucha atención Hasta aquí las citas Y ahorita vamos a entrar A otras cosas También profundas Leglejá Sal por ti mismo A ver ¿Por qué salió Abraham? Simplemente la respuesta es Y es muy grande Por obediencia A Elohim Él le dijo Sal Y obedeció Sal Y obedeció Y es lo que está diciendo hoy A todos Los que son parte Del pueblo de Israel Salid en medio de ella Pueblo mío Apocalipsis 8 4 18 No 8.4 18.4 Salid en medio de ella Pueblo mío Para que no se participe De sus pecados Y recibir parte De sus plagas ¿Sí? Entonces salió Por obediencia A Elohim Dos Salió sin saber A dónde iba Ya lo vimos Tres Vamos a ver este punto Dejó ¿Puedo continuar? Dejó lo seguro Por lo inseguro Entre comillas Ponlo Porque con Elohim Porque con Elohim Estamos seguros El Señor te sentía seguro Te sentía seguro Nadie te molestaba Probablemente tenías problemas Con otros congregantes De la denominación Donde estabas Pero te sentía seguro Más bien Hacías lo que querías Te sentía seguro Te sentía seguro Nadie te molestaba Mencionabas los nombres falsos Y todos estaban contentos contigo Probablemente tú eres Tú eras el Señor De la fiesta Como decíamos Pero saliste de ahí El Eterno te dijo Lej lejá Sal Por ti mismo Y entonces Sí que Empezamos a tener problemas Nos critican Por los nombres Yahweh Yahshua Ruajacodes Nos critican Por guardar el Shabbat Nos critican Por el recato Nos critican Por la vestimenta Nos critican Por todo Ahora sí que tenemos problemas Y entonces se cumple Lo que nos dijo Nuzadón Yashua Mashiach Muy dichosos Los que por mi causa Sean perseguidos Y hagan toda clase de mal Mintiendo Entonces vas a Ya ahora Padeces Padeces difamaciones Y demás Entonces ciertamente Tú en tu religión Te sentías seguro Y ahora Tú te tienes que sentir seguro En el Ojim Entonces Esto es muy importante Porque ese paso Que hablaba yo De la escalera De lo cual vamos a A profundizar más Es ahí cuando La gente da un paso Da otro paso Otro escalón Pero ya no quiere subir Se marea por la altura Dice no No mejor Prefiero bajar Y siguen Mucha gente Se ha vuelto Al cristianismo Ya dice que Siendo mesiánicos Estando vestidos Dejándose la barba Teniendo los Sipsiot Etcétera Estoy diciendo La verdad Muchas mujercitas Que ya vestían Con recato Se volvieron a la minifalda Los pantalones pegados Al mundo Ahora Si quieres anotarlo así Yo estaba en una religión X o Z Y sí Nadie me molestaba Ahora sí Que tengo problemas Abraham empezó a tener Muchos problemas Pero salió Triunfante De todos Y eso es lo que Debemos de aprender De Abraham Sin idolatrar ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora Me dicen un homen Cuando pueda continuar Amado Sahin Muchos amados Sahin Que vinieron de otras partes Del mundo Para vivir acá En Tehuacán Muchos podían decir Bueno Casi casi pasé Una hazaña Como la de Abraham No 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 Porque tú sí sabías A dónde venías Y sabías Que ibas a encontrar Alimento Y agua Y techo Prueba Como la de Abraham Ninguno Cuando yo voy a salir A algún lado O tú vamos a salir De vacaciones O voy a dar Alguna plática O algunas consultas Fuera de la ciudad Un ejemplo Yo sé Dónde voy a llegar Reservamos un hotel Y sabemos Dónde vamos a llegar Sabemos que vamos a encontrar Agua caliente Y alimento Y que hasta tenemos El privilegio De ir a un súper Y escoger todo kosher Para no contaminarnos Pero Abraham No estoy hablando De que no comiera kosher No, no, no Estoy hablando De que la prueba De Abraham De Abraham Fue única ¿Aleluya? Entonces Si alguien empezó Con algo de delirio Por ahí No, vine desde No sé dónde No estoy hablando mal De nadie Recuerda que en esta Congresión Es para crecer Y no Casi una prueba Como la de Abraham No Sabías dónde venías Y que iba a haber Agua Comida Y techo Y hermanos O hermanas Que te apapacharan ¿Sí o no? Qué sufrimiento La danza de ayer Yo no vi que sufrieras Bendito el abacados Entonces Nada de compararse Con Abraham Nada Porque la verdad No le llegamos Ni a los tobillos Empezando por mí Ahora Abraham No tenía Más seguridad Que Elohim Anoten eso Por favor Amados Abraham No tenía Más seguridad Que Elohim En Elohim Mismo Aleluya Bendito es Yahweh Ahora Van a escuchar Les voy a dejar Más tarea Ya está acumulada Como desde hace Cinco años La tarea Y no has cumplido Ninguna ¿Cómo? Algunos sí A ver Los temas Del desierto Ahora Van a estudiar Los temas Del desierto Ahora Escúcheme tantito En el desierto Es donde nos prueba Lo dice la Torah No son inventos míos Oh Israel No te tuve Cuarenta años En el desierto Como prueba A ver Qué había en tu corazón ¿Está o no está? Bueno Ya lo vimos Entonces Anoten ahora Sí amados Ajim Los amo mucho ¿Eh? ¿Se nota Roy? Sí Los amo mucho Por eso te ministro Así Aleluya No es que sí Muchos ya le estaban Haciendo al cuento No hablo mal de nadie Por favor Es para que se crezca No Roy Es que veníamos Como Abraham En un carro Desde ciudad No sé dónde Allá en el norte Del país Etcétera Veníamos Sabías que ibas A encontrar agua Y pan Y aquí te estoy Apapachando Aleluya No que Abraham No 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 como Abraham La prueba de Abraham Fue única Aleluya Bueno Porque en el caso De Moshe Era otra cosa Llevaba el pueblo Y no estoy hablando Mal de Moshe El eterno me libre Aquí Abraham Era el único Que recibía los mensajes Los mensajes También los recibía Moshe Pero eran cosas Diferentes Ahí los llevó Por el desierto Por rebeldes Es otra cosa Diferente Y Moshe lo sabía Bueno eso ya lo hemos Explicado varias veces Ahora Como probó Probó A Abraham Elohim Y Perdón Aprobó O probó Más bien Elohim A Abraham Y Abraham Aprobó Valga redundancia La prueba Por eso es el padre De la fe Por eso Entonces Elohim Lo probó Abraham Aprobó Si quieres poner Una redundancia La prueba Y por eso es el padre De la fe Aleluya Si Que hizo Abraham Muchas cosas Uno Enseñó Torah Y desde antes De salir De la tierra De De los caldeos De Ur de los caldeos Ahorita lo vamos a ver No en el desierto Él ya había ganado Mucha gente Para Yahweh Diciendo No a la idolatría Ahorita lo vamos a ver Si lo crees O no lo crees Bueno Ahora Enseñó Torah Bueno Ya vimos que obedeció Es muy importante Volverlo a notar La Brit Milá En Bereshit 17 Tú y tus hijos Tú y tu descendencia Harán la circunstancia Y los niños A los ocho días De nacidos Para que yo sea Tú Elohim Eso ya lo vimos Muchas veces Está grabado En el tema De Brit Milá Circuncisión El pacto De la palabra ¿Sí? Brit Milá Ahora ¿Cómo reaccionamos Tú y yo Cuando yo empecé A oír aquí En mi espíritu Circuncídate ¿Cómo reaccioné? ¿Lo hice rápido? ¿No lo hice rápido? ¿Lo hice quejándome? Etcétera Etcétera ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cómo reaccionaste A pesar De que se te operó Aquí o allá Etcétera Con anestesia ¿Te das cuenta Que nos quedamos Muy cortos? Entonces Anoten Brit Milá Pero para los varones Nada más es esto ¿Cómo reaccioné? Ya para los varones Nada más ¿Cómo reaccioné? ¿Recuerdas Cómo reaccionaste? Cuando estaba Poniendo los piquetes El doctor X o Z O yo No sé Para la anestesia ¡Ay! 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 ¡Espérese! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ay! Un paño de lágrimas La virgencita Vamos a ponerle ¡Qué terrible! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Te das cuenta? ¿Qué compararnos Con Abraham Ni qué ocho cuartos? Veníamos como Abraham ¡Ay! Qué tremendo No estoy hablando mal De nadie Pero Cada quien Póngase el saco Sí Porque mucha gente Vino de fuera De muy lejos De muy lejos Pero como Abraham Solamente él Nada más Por eso es el padre De multitudes Y exaltamos Solamente a Yahweh Amén Ahora Él renunció Totalmente A la idolatría ¿Tú ya Ya renunciaste A la idolatría? Porque eso Hizo Abraham Renunció Totalmente A la idolatría De su padre ¿Quién era su papá? Tareh Y después Lo alcanzó Para Yahshua Para Yahweh Sí Ya recuerdan Esparashot Amén Ahora ¿Cuál fue La idolatría De tu padre? Aquí Hablando De los que Estamos aquí El vino El cigarro Las mujeres O la juquila O la virgencita Fulana O tener un carrazo O esto Idolatrar Las pulserotas De esas de oro Que pesan cantidad ¿Cuál fue La idolatría De tu padre? Porque Abraham Renunció A la idolatría Total De su padre Y de todo Aleluya Bendito Es el Abacadosh Entonces Ya renunciamos Nosotros A la idolatría Estamos idolatrando Viéndonos en el espejo Más de lo demás Y demás Ahora Para que Elohim Actuara Si gusten Vayan anotando Para que Elohim Actuara con él Debía dejar La casa De su padre Y tú sigues Con tu mamá Qué terrible Estoy hablando De los casados Un soltero Puede seguir Con sus padres Hasta el Alto tiempo Para que Elohim Actuara con él Debía dejar La casa De su padre Deja la casa De tu padre Sal de la casa De tu padre De tu parentela ¿Sí? Ahora Nosotros Ya estudiamos En las Parashot De hace mucho tiempo Que él Se llevó A Lot Y hasta que No se separa Lot O lo separa El Eterno Entonces se empieza A hablar Más directamente Elohim Con Abraham Así que a veces Hay gente Que estorba Que nos estorba Alrededor Y por eso El Eterno No nos habla Eso ya está explicado Entonces Lo separa Y si tú te vas A la derecha Yo me iría a la izquierda Si tú a la izquierda Yo a la derecha Lot era tan Con poco juicio Que se fue a meter A esa ciudad Ya vimos que puso Su ojel Su tienda Fuera de Sodoma Después más cerca Después más cerca Y vivió en Sodoma Él sabía De las costumbres De esa gente Porque por eso dijo Si quieren Les doy a mis hijas Él sabía Todo eso Hombre Y a pesar de eso Queefas Lo llama El justo Lot Y dentro De ocho días Que recapitulemos Sobre perfecto Solamente es el ojín Vamos a entender Más cosas ¿De acuerdo? Entonces Vemos como Lot No tenía La misma fe De su tío No tenía Ni la fe De su tío Ni el temple De su tío Ni nada De su tío Él idolatrava El dinero Y por eso Se fue Para Sodoma ¿De acuerdo? Pueden anotar Eso si quieren Él Lot no tenía Ni el temple De su tío Ni la fe De su tío Ni la obediencia De su tío No había renunciado De la idolatría Por eso El Eterno No le hablaba Por eso Bendito Yahweh Yo decidí Separarme O sea Más bien El Eterno Separó Todos mis familiares Que no quieren Torá Y vivemos felices Y contentos Y el Eterno Me habla Y nos habla A los que nos separamos Pero mientras tú No te No tomes un No tomes un paso Que después El Eterno De todas maneras Lo va a hacer Bendito es Él Ahora A nosotros Con poquito Que nos pida Elohim Ya estamos poniendo Peros Con poquito Oye No puedes tener Otro ministerio Porque No Ya no Me canso Mucho Está bien Ya estás viejo Ya pues ya Tiene 20 años El muchacho Me canso Nada más con tantito Que se nos pida Ya estamos poniendo Peros Y Abraham Por eso No compararse Nunca con nadie El Eterno Tiene sus propósitos Y sus varones Y no idolatramos A nadie Pero si hay que imitar Las buenas acciones ¿De acuerdo? Yo siempre le digo Así al Eterno En otras oraciones Que hago Fuera de la quejilá O sea en privado Abba Caduz Que yo sea un verdadero Digno hijo tuyo Que yo sea un verdadero Descendiente de Abraham Abba Beshenado Yashua Mashiach Omen Beomein Así oro Que yo sea un digno Hijo tuyo Abba Caduz Un verdadero Descendiente de Abraham Abba Caduz Así oro todos los días ¿Qué hizo Abraham? Abrió pozos Para agua Física Y desde luego Para agua de la Torah Él plantó su tienda Y enseñaba Torah Entonces da agua Agua de la Torah Y agua física ¿Sí? Aleluya Amigo de Elohim Anota eso Yashua nos dice lo mismo Pero eso es si obedecemos Si somos Kadoshí Vosotros sois mis amigos Tremendo Nos pone a la par de Abraham Porque él es bueno No porque lo merezcamos Si Yashua dijo eso Si lo dijo o no Entonces Ustedes son mis amigos Tremendo Abraham fue amigo de Elohim Ahora Nosotros Buscamos a Yahweh Y ahora Y ahora Porque tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Elohim nos visita Pero en aquel tiempo No había venido Yashua Mashiach A pagar por el pecado Y Yahweh Visita a Abraham Eso está en Bereshit Capítulo 18 En Mandre Anótenlo Entonces nosotros Buscamos a Yahweh Y lo encontramos Muchas veces nos visita Siendo indignos En el Salmo 8 Dice ¿Quién es el hombre Para que tengas de él memoria? Si recuerdan Él nos visita Pero en este caso Ya una vez pagado el precio Es más fácil Que él nos visite Y nosotros oramos Porque él es bueno Y nos contesta Pero en aquel tiempo Igual que el de David No había venido Yashua Y entonces El mismo Elohim Visita A Abraham Aleluya Ahora Lo voy a decir Tal cual En el caso De Moshe Hablaba Con Moshe Déjame verte Y no le dejo verlo Y Abraham Lo vio ¿O no? ¿O no? ¿O no? No sabemos exactamente Si vio su rostro O no Pero no queremos Quedar con esa figura De las películas De Hollywood Donde entonces Sale alguien así Con el talín Muy tapado Y no se ve el rostro No sabemos eso Pero lo que sí sabemos Es que Yahweh Lo visitó a Abraham Si es así Y como Moshe Hablaba Cara a cara Pero no lo veía No fue una visita Tan Tan especial Los dos varones De Elohim Cada quien Con una función No estoy hablando Mal de nadie Estoy hablando De lo que dice La Torah Y dos Tuvo O tres Tuvo la visita De Malajim Los dos Malajim Está en Génesis Bereshit Capítulo 18 De acuerdo Y se postra Abraham Y hace las cosas Rápido ¿Se acuerdan? Rápido Fue avisarle a Sara Etcétera Etcétera Todo eso ya lo hemos visto Y lo vamos a repasar En otros estudios Ahora A Abraham Le prometió Yahweh La tierra Prometida La tierra De Kenan De Canan Lo que Ahora Y es Eres Israel Para siempre ¿De acuerdo? Pero hay una cosa En esta Japtará Quiero hablar algo De profecía Porque en sí Las citas Tú ya te las sabes En la Japtará Ya vimos el porqué Amigo de Elohim Etcétera Etcétera Quiero que vayamos Y es donde empiezo A hablar un poco De profecía Pero tiene que ver Con la Parashah Y la Japtará Zacarías Vamos para allá Amado Sahin Vamos para allá Yo sé que hay muchos Amado Sahin Aquí Y allá Que les gusta mucho estudiar ¿Es así o no? Es así ¿O me equivoqué? No Si les gusta estudiar Hay muchos aquí Que si les gusta estudiar Sacarías 12 2 ¿Si lo tienen? Tiene que ver Con la Japtará Tiene que ver Con la Parashah Lejá No estoy saliéndome De la Japtará De la Parashah Y aquí Yo pongo A Yehushalayim Por copa Para embriagar Eso dice el original Para embriagar Que hará temblar A todos los pueblos De alrededor Contra Judá En el sitio Contra Yehushalayim A ver Todos El 2 Amén Un alcohólico Un borracho Alguien que está abriago Va a hacer Todo lo posible Por conseguir algo Yo lo veo Con los que son Mis pacientes Y son alcohólicos Y están en ese proceso De dejar el alcohol Pero ya alcoholizada Una persona Si quiere Tomar A alguna mujer No acabará Más que hasta Violarla Porque está lleno De demonios Otra persona Alcoholizada No parará Hasta Hasta Ver a una persona Muerta Dándole machetazos Y demás A eso se refiere La cita Que miren Fíjense muy bien Aquí yo pongo A Yehushalayim Por copa Que hará Embriagar Que hará temblar A todos los pueblos De alrededor Contra Judá En el sitio Contra Yehushalayim Entonces Las naciones Ahorita Como son Irán Irak Afganistán Uf Me quedo corto Siria Y unidos Y a otros países Que no son árabes Pero que toleran Todo esto Como Rusia Y demás Ya están Embriagados Ellos Ellos quieren ir Contra Israel Ya pasaron Tropas De Irán Hacia Siria Cuidado Ese es ya Un foco rojo Y nos estamos Acercando Más Y más Y más Y el Eterno Por su inmensa Rahamín Eso es lo que está Haciendo Está dando Está dando Más Más compasión Para que la gente Haga Teshuvá Entonces Así como Un embriago Un alcohólico Un borracho Hasta que no hace Pedazos Algo Queda satisfecho Así las naciones Ahorita Según lo espiritual Aquí explicado En Zacarías 12 2 Ya están Embriagados Anoten No sé si anotaron La idea De cómo es esto Si Si un Un borracho No alcohólico Sino un borracho Alguien que está Embriagado Va A hacer el mal Y así Entonces quedará Aparentemente En paz Entonces Jerusalén Es una copa Y Jerusalén Es una copa Que embriaga El Eterno Lo utiliza Como eso Para embriagarlos Los va a jalar A ese Jerusalén Ahora Los cristianos Están confundidos Porque ellos Piensan que esta guerra Que viene es Armagedón No Todavía no Todavía no Faltan aproximadamente Si no A ver Tres años y medio Puede ser que falten Tres años y medio Hasta cuatro años Todavía no es Armagedón O tal vez falte menos Pues pero Pero la idea es que Esta guerra que viene No es Armagedón Esta guerra la tiene que perder Israel Desgraciadamente Ahora Pongan mucha atención Por esto Cada vez ¿Qué dije? Eso están atentos Entonces Cada vez Que vamos a hacer En la Etilanya Dayim O si no La gran mayoría De las veces De las veces En los Jodes Y lo hago Digo Digo el Salmo 24 ¿Quién subirá Al monte de Yahweh? ¿Te acuerdas? Isaías 40 Lo que acabamos de leer De las De la Japtará ¿Sí? ¿Sí? El monte de Sion El monte Moriá Moriá ¿Quién subirá Al monte de Yahweh? El limpio de manos Y puro de corazón A ver Vamos hacia el Salmo 24 Vamos a entender Algo de profecía Vamos Vamos para allá Salmo 24 Por eso dice El Eterno Que las naciones Están embriagadas Porque ellos Quieren el monte Del templo Tienen parte Del monte Del templo Pero no les Pertenece Ahorita lo explico Por qué Salmo 24 ¿Sí lo tienen? Verso 3 ¿Quién subirá Al monte de Yahweh? ¿Quién estará En su lugar? Kadosh El limpio de manos Y puro de corazón El que no ha elevado Su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño A ver todos Amén ¿Quién subirá Al monte de Yahweh? ¿Quién estará En su lugar? Kadosh El limpio de manos Y puro de corazón El que no ha elevado Su alma a cosas vanas Ni morales Ahora Dice en el verso 1 De Yahweh Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan A ver el verso 1 Amén Entonces si dice Claramente El salmo 24 ¿Quién subirá Al monte de Yahweh? ¿Quién estará En su lugar Kadosh? El limpio de manos El limpio de qué? Y puro de corazón ¿Y puro de qué? ¿Y puro de qué? Derramando sangre inocente Derramando sangre inocente Ellos no tienen Ningún derecho Espiritual Ni físico Al monte del templo Le pertenece a Israel Pero es que hay tanta gente Que se dice Conocedora de la Tanakh De la Biblia pues Y de las profecías Que comete cada tontera Solamente El monte del pueblo Le pertenece El monte Perdón De Yahweh Le pertenece a Israel ¿Cómo el Islam Va a ser dueño Del monte Del monte Del templo? Porque ellos tienen Sus manos manchadas Con sangre ¿O no? ¿O no? Entonces A ver Ahora Cuando deciden Algo Que Cisjordania Que Palestina Etcétera Etcétera Entonces Elohim No tuvo Que discutir Con las Naciones Unidas Para ver Si eres Israel Eres Israel Elohim Yahweh No tiene que discutir Nada Con nadie Con las Naciones Unidas Ni existían Pero ahora Las Naciones Unidas Que son los Illuminati Ellos deciden Qué hacer Pero Yahweh Los pondrá En su lugar Por eso leímos Isaías 40 Isaías 41 Para él Las Naciones Son como Nada Porque esas Naciones Se quieren unir Para venir Contra Israel Nosotros bendecimos Israel Y nosotros bendecimos La mala casa de Judá Ellos no ven Muchas cosas Pero nosotros Oramos por ellos Ahora Vamos a ver Zacarías O más bien Ezequiel Vamos para allá Vamos para allá Ezequiel Vamos para allá Entonces ¿Quién subirá Al monte de Yahweh? El limpio de manos ¿Acaso el Islam Está limpio de manos? No, ¿verdad? Vamos a Ezequiel El, o perdón A ver Ahorita les Les confirmo La cita Bendito es tu nombre Abacadus Tú eres bueno Y tu rágenes Para siempre Vamos ahí Es decir Zacarías 12 Verso 3 Vamos para allá Zacarías 12 Verso 3 Entonces no me estoy saliendo De la Parashah De la Japtará Le prometió la tierra Abraham Y su descendencia Y su descendencia Aleluya ¿Tienen Zacarías 12 Verso 3? Entonces el verso 2 Ya lo ministré Y aquí yo pongo A Yehushalayim Por copa Para embriagar Que hagan temblar A todos los pueblos De alrededor Contra Judá En el sitio Contra Yehushalayim Y en aquel día Yo pondré A Jerusalén A Yehushalayim Por piedra pesada A todos los pueblos Todos los que se la cargaren Serán despedazados Bien que todas las naciones De la tierra Se juntarán Contra ella Eso es lo que va a pasar Y tiene que ver Con la Japtará Con la Parashah La tierra se la prometió A Abraham Jerusalén Desde Bereshit Es de Israel La promesa fue A los patriarcas ¿De acuerdo? Ahora Vamos a segunda de Samuel Vamos a segunda de Samuel Capítulo 7 Verso 7 La tierra El monte se lo prometió A Abraham Pero la tierra completa A Abraham Moshe vio De una manera Sobrenatural Toda la tierra De Israel ¿Recuerdan? En la última Parashah ¿Sí? Ahora Segunda de Samuel Lo tienen Capítulo 7 Bendito es tu nombre Abba Capítulo 7 Verso 7 Y en todo cuanto He andado con todos Los hijos de Israel He hablado yo palabra A alguna de la tribu De Israel A quien haya mandado Apacentar a mi pueblo De Israel Diciendo ¿Por qué no me habéis Edificado casa de cedro? Ahora pues dirás Así a mi siervo David Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Yo te tomé del redil De detrás de las ovejas Para que fueses Príncipe sobre mi pueblo Está hablando de David Del rey David Sobre Israel Y he estado contigo En todo cuanto Has andado Y delante de ti De ti He destruido A todos tus enemigos Y te he dado Nombre grande Como el nombre De los grandes Que hay en la tierra Además yo fijaré lugar A mi pueblo Israel Y lo plantaré Aleluya Para que habite En su lugar Y nunca más Se ha removido Ni los inícuos Le aflijan más Como al principio Fíjate hasta Donde llega la profecía Hasta 1948 Desde el día En que puse jueces Sobre mi pueblo Israel Y a ti te dará descanso De todos tus enemigos Asimismo Yahweh te hace saber Que él Te hará Casa Ahora El 12 Y cuando tus días Sean cumplidos Y duermas con tus padres Yo levantaré después de ti A uno de tu linaje Está hablando de Salomón El cual procederá De tus Procederá de tus entrañas Y afirmaré Su reino Entonces Anoten Número uno La promesa A Abraham Luego Isaac Luego Jacob Luego David La promesa La promesa Aleluya Bendito es Yahweh Entonces A ver En pocas palabras Ahorita Jerusalén Está haciendo Yehushalayim Está haciendo Una copa Que está embriagando Y el El alcohólico El que está ya Perdido en el alcohol Él Ya no ve Las consecuencias Y va a querer ir Pero ahí Los va a agarrar El Eterno Bendito es su nombre Vuelvo a repetir ¿Quién subirá Al monte De Yahweh Solamente Limpio de manos Y puro de corazón El Islam No hace eso Entonces Por lógica No les pertenece El templo Ahora Vamos a Mateo 24 Vamos para allá Amado Sahin Por favor Y es que ahorita Arabia Saudita También Ya está lista Para entrar a la guerra Corea del Norte Ya está lista Y tú dirás ¿Desde cuándo Viene usted Anunciando esa guerra Rohe? Sí ¿Desde cuándo? El Eterno ha tenido Rajen Bendito es él ¿Cuántos años Estuvo Noaj Construyendo el arca? Y no entendieron Ya había miles de personas No sabemos cuántas Pero solamente Se salvaron ocho Ahora Dice aquí En Mateo 24 Ya pasó La primera guerra mundial La segunda guerra mundial Y dice El Eterno Yahshua En Mateo 24 6 Y oréis de guerras Y rumores de guerras Ya están los rumores de guerra Pero ya hay guerra ahorita Ve los bombardeos de Siria Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún No es el fin O sea que los cristianos Que nos están viendo Ahorita De una vez Desengáñense No es Armagedón Esta guerra Es la tercera guerra mundial Israel perderá Clamará a su Mesías Vendrá un Mesías falso Y después vendrá Y después vendrá Yahshua Y entonces Si será la batalla De Armagedón Tú que ya Estás convencido De esto Haz conocer esto Manda a tus contactos Esto Porque si no Entonces la gente Va a ser confundida Ahorita lo que están diciendo Muchos cristianos Es basta de lunas Y basta de calendarios Dejemos que Israel Siga su curso Y nosotros nos vamos Al cielo Ya en el arrebatamiento No es así El chasco Que se van a llevar Y cómo van a tratar A sus pastores Que los engañaron Durante tanto tiempo Eso sí Enriqueciéndose De los diezmos Fíjense cómo acaban De decir muchos cristianos Basta ya de lunas Y calendarios Se está refiriendo A las fiestas sagradas De Yahweh Y dijeron después Dejemos que Israel Siga su curso Como diciendo Nosotros nos vamos Al cielo Israel va a recibir Más palos No No es así No es así No es así Desengáñense de una vez Siete Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y esto ya se ve venir Ya se ve venir Ya se ve venir Vendrá Vendrá Ocurrirá Esta es la tercera Guerra mundial Ahora Vamos a Zacarías 12 Por favor Amado Sahín Vamos para allá Bendito es el Abacadosh No hay nadie Como él Amado Sahín Nadie Como nuestro Lojín Todo se cumplirá Zacarías 12 Armagedón Armagedón es esto Zacarías 12 Sí Desde el verso 4 ¿Sí lo tienen? En aquel día Dice Yahweh Heriré con pánico A todo caballo Y con toda locura Al jinete Más sobre la casa De Judá Abriré mis ojos Esto ya es Cuando venga Yahshua Esto sí es Batalla de Armagedón Y a todo caballo De los pueblos Heriré con ceguera Y sigue ahí La administración En el verso 10 Y derramaré Sobre la casa De David Y sobre los Moradores de Jerusalén Espíritu de Rajen Y de oración Y mirarán a mí Porque ya viene Yahshua A quien traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo unigénito Afligéntese por él Como el Quien se aflige Por el primogénito Bendito es el Abacados En aquel día Habrá gran llanto En Jerusalén Sobre el llanto De Hadrimon En el valle De Mejido Esta es la batalla De Armagedón No esta guerra Que viene No No Esta guerra Que viene Es la tercera Guerra mundial Ahora sí quedó Más claro ¿Verdad? Sí Ahora vamos Apocalipsis 9 Ya voy terminando Vamos a presentar ahorita Unas diapositivas Atención Amado Sahín Mucha atención No nos vamos a desconectar Apocalipsis 9 Vamos para allá Amado Sahín Cuando tengan el verso 7 Me dicen Bueno Dice aquí Apocalipsis 9 7 El aspecto de las langostas Era semejante a caballos Preparados para la guerra En las cabezas Tenían como coronas De oro Sus caras Eran como caras Humanas Tenían cabello Como cabello De mujer Sus dientes Eran como De leones ¿Sí? Tenían corazas Como corazas De hierro El ruido De sus alas Era como El estruendo De muchos carros De caballos Corriendo la batalla Tenían colas Como de escorpión Y también aguijones Y en sus colas Tenían poder Para dañar A los hombres Durante 5 meses Aquí va a haber Algo sobrenatural Y tenemos todavía Algunas dudas Porque no somos Sabelo todo Pero claramente Aquí está hablando De helicópteros De helicópteros Es lo más parecido A una langosta A un helicóptero De guerra Lo vamos a ver Ahorita Entonces Los 200 millones Que están En Apocalipsis 16 Porque eso sí Ya es la batalla De Armagedón Pueden ser Entre soldados O sea Va una parte Soldados Otra parte Sheidim Y otra parte También Helicópteros Tanques de guerra Etcétera 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 ¿De acuerdo? Entonces Vamos a platicar Después sobre Las partes De la humanidad En cantidad Que van a morir En esta próxima guerra Porque todo está Profetizado Y sobre todo En la batalla De Armagedón Entonces A ver Lo más parecido A una langosta Es Su Vamos a ver Ahorita Una fotografía Para que ustedes Puedan ver Amados Sahim Bendito Es el Abacaduz Y esta A ver ¿Por qué vamos a presentar Lo de Armagedón Y no lo de La tercera guerra mundial? Porque ya en esta Tercera guerra mundial Se van a utilizar De hecho Ya se están utilizando Los helicópteros Por ejemplo Rusos Que están Bombardeando ahorita Siria Al Estado Islámico Que es Un Merequetengue Nosotros Hicimos una revoltura De todos Tiene que ver Estos helicópteros Son también Los que van a ir Después Perfeccionando Más Para la guerra De Armagedón Entonces No nos Desconectamos Vamos a Bajar la mesa De Bacachá Amados Sahim Yo bendigo Todos los ministerios Amados Todos nos Necesitamos Ayer que estaban Siempre que Nuestros Amados Sahim Quiero hacer un paréntesis En lo que se conecta La pantalla Y todo Se baja la pantalla Cuando nuestros Amados Sahim Están Sigue el tema Todavía A Erick Cuando nosotros Estamos Danzando Y de manos Nuestros amados Sahim Están Limpiando las mesas De Shabbat Ya para guardar Todo En ese momento Yo los estoy Bendiciendo Aleluya No podemos Dejar eso ahí No se Quebranta El Shabbat Porque si no Después sería Mucha mosca Eso es por lógico Aquí somos Higiénicos Entonces hay Ministerios como Los amados Sahim Que me ayudan Amablemente Ya iba yo a decir Gentilmente Pero es Cadosmente Si A bajar la mesa Subir la mesa Poner el pan Etcétera Bueno Vamos a ver Entonces Esto amados Sahim Bendito es Yahweh Ahí está una langosta Vean la langosta Bien Ahora la siguiente Esta es una langosta Volando Ahora la siguiente Ahí está un helicóptero Es lo más parecido Ahora ¿Por qué dice La cabeza Está ahí? Perdón que se olvidó Mi rayo láser Ahí está la cabeza Es lo que es la cabina La cara humana Es porque Yohanan En la visión Prácticamente El Eterno Le dio algo Totalmente sobrenatural Como solamente El Eterno Lo puede hacer Y él vio La cara De los pilotos Del piloto Y del copiloto Por eso dice Caras humanas No sé si Si lo leyeron Si Después Arriba están Las hélices Como cabellos De mujer De acuerdo Bueno La armadura De hierro Es lógica Todo esto Está blindado Si Y el ruido Al hacer Como muchos caballos Porque empieza Como mucho ruido Los dientes Las llantas Y los misiles Las metralletas Ahora ya están cargados De misiles Amados A ver Creo que tienes otra Miren Ahí está Una langosta El aguijón En la parte De atrás Lógico Se está refiriendo A una mujer Que no es Kadosh ¿Verdad? Una mujer Kadosh Se cubre Su cabeza Y Y la siguiente Ahí está Otra langosta ¿Y por qué Esto en esta Captará Y la Parashá Lejlejá? Porque La tierra Se lo prometió A Abraham Isaac Y Jacob A la descendencia De la casa De Judá Y de la casa De Israel Siguiente Vamos a omitir El sonido Ahí vienen Dos helicópteros Rusos Prácticamente Como los que Aviones Son nada más Helicópteros Pero están Ya muy 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 sofisticados Ahí van Ya Los misiles Y dan La vuelta Empiezan A metrallar Empiezan A metrallar Empiezan A metrallar Y una gran área De terreno Ya Destruida Totalmente Bajan Valga redundancia Bastante bajo Valga redundancia Después dan la vuelta Pero ya es una destrucción Ahí Tremenda Dos Nada más Dos helicópteros Ahora Según las estadísticas Bueno Es difícil Llegar en números Pero hay Entre China Corea Rusia Las dos Coreas Más bien Estados Unidos Y países como Japón Y demás Miles De miles De miles De miles De miles De estos helicópteros Aparte Aviones de guerra Lo que hemos Estado pasando Que son Tanques Súper sofisticados Y demás Y eso Que está pasando Ahí No es tanto Otra cosa Amados Créanmelo Todo eso Es un pretexto Sabemos La espada islámica Ya se levantó Quien es la bestia Ya es Como se le reprenda Esto Esto Solamente Es Para que tenga Acceso Rusia A pasar Más rápido Para Israel Eso es Lo que pasó Cuando la invasión Afganistán En los años 78 79 Y principios De los 80 Hasta ahí Nada más El video Algo más Perdón Ah ok Entonces vamos Miren Esta es Una fotografía Del monte Moriah Y desgraciadamente El espacio Que tienen Nuestros amados Sahin O que tenemos Todos Como Israel Es muy poco Después vamos A pasar Otras fotografías De otros ángulos Pero está La dichosa Mezquita Que no tiene Nada que hacer Ahí Y este monte Solamente Le pertenece A los que sean Limpios de manos Y puros de corazón Y el islam Derrama sangre Inocente Bendito es Algo más Bendito es Yahweh Vamos a alzar La pantalla Entonces ahora Todos vamos a dejar Nuestra Tanaj Guarden su Tanaj En sus mochilas Todo Todo Y vamos a orar Si quedó claro Lo de los helicópteros ¿Verdad? Y por qué caras Humanas Y demás Pasen amados Sahin Vamos a ponernos Todos de pie Y vamos a orar Porque tú dirás Roy Pero desde cuándo Viene usted Anunciando eso Y no sucede nada Va a suceder Cuando nos demos cuenta Ya empezó a suceder De hecho Ya hay guerra Ahorita Si nosotros Supieramos Los estruendos Que se escuchan allá Pero eso Se va a extender Y Jerusalén Y Eushalayim Está haciendo Como una copa Que está Embriagando Las naciones Y no van a parar Hasta querer Lograr Tomarla Y por cierto Tiempo La tomarán Otra vez Pero después Yahweh vendrá Y librará Oramos por la Amada casa De Judá Oramos por la Casa de Israel Esparcida Entre las naciones Y la casa De Judá Que se encuentra En otras naciones Sabemos que somos Un solo pueblo Lo dice Tu Torah Lo creemos Nuestro espíritu Aba Acados Tu Rojacodes Nos da constancia A nuestro espíritu Que así es Que no hay error Aba Acados Porque eres tú Quien nos habla Toda Gabaya Suhamashia Porque nos permites Ver todo esto Que son los últimos Tiempos Aba Permítenos Comprender Aún mejor Los tiempos Proféticos Que estamos viviendo Y seguir viviendo En Kedushah Y de la visión Que vio Yaacob Aba Acados de la escalera, quien eres tú bendito Yahshua, Mashiach, porque en Yohanan dices, ahora verán subir y bajar los malajim a través de el hijo del hombre, nosotros sabemos que tú eres nuestro Melek, nuestro Rey, nuestro Mashiach, nuestro Rofé, nuestro Sanador nuestro Moreh, nuestro Maestro, nuestro Todo danos fuerza abacados a todos para soportar todo lo que ha de venir, sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, sabiduría para saber qué hacer en los momentos difíciles, Abba se tocará el sofá para llamar a las dos casas de Israel que hagan Teshuvah Más Tathos Más Tethová Más Tethová Más Tethová Gracias por ver el video.